Buen día, mi nombre es Mileide Giovanna Yepes Echeverry, coordinadora de la primaria del Colegio Militar General Peronero Espina. Nos complace estar de nuevo juntos. Esperamos que este año 2021 esté lleno de momentos memorables y bendiciones para cada uno de ustedes. El Colegio Militar General Peronero Espina se ha preparado para vernos de nuevo. Por ello, ha implementado protocolos de bioseguridad para aquellos padres de familia que deseen la alternancia o la educación híbrida como modalidad para sus hijos. También hemos fortalecido nuestro proyecto educativo a través de la formación integral. ¿Qué quiere decir formación integral? Pertenencia, familia, componente militar, asistencia y todo el componente académico nos hacen a nosotros un colegio pilar desde este aspecto. Estamos confiados de que de la mano de ustedes vamos también a fortalecer nuestros cuatro valores. Responsabilidad, solidaridad, disciplina y orden. Los cuales también a su vez nos llevan a las 14 virtudes. Por mencionar algunas, la resiliencia, la resolución de conflictos. Son parte de nuestra formación integral. Son parte de esa formación del CED a la que le estamos apuntando durante este año 2021. Sabemos que desde el 2020 vienen tiempos atípicos. Pero juntos podemos afrontar esta situación y hacer que este año sea un aprendizaje significativo para todos. Bienvenidos al 2021. Familia Pedro Nevis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!